Lluvia torrencial, 4 goles, 2 expulsados y muchas protestas hacia el arbitraje de Walter Juncal fue lo que dejó al partido que se jugó en el Casto Martínez, la guarda de San José entre Sudamérica y Racing. Y a propósito de goles, al minuto con 17 segundos, llega el tanto de Renzo López la jugada en la que participa Edgar Martínez y aquí está la volea del número 9 que anota su tercer gol en el campeonato venía de convertirle a Liverpool y así Sudamérica ganaba por 1 a 0 prácticamente con un gol desde los vestuarios. Chance para Racing, el equipo de Yashago tenía esta chance por parte de Jonathan Pérez le pega el número 9 y Sudamérica tenía a esta figura, a Vega que le pega y vean que buena tapada hace Diego Meliano. El disparo del número 21 fue una chance clara para el segundo del conjunto Buzón ahí está, la pelota encuentra un rebote y las manos del arquero impidieron el segundo. Y aquí está el Papo Barbosa, el número 8, uno de los volantes que se animó a pegar desde afuera viendo cómo estaban las características del campo de juego y aquí está el derechazo que pasa contra el caño izquierdo del guardameta. Y llega el segundo gol para los Buzones. Centro de Federico Gallego, el palo lo ayuda, se le mete al arquero Melian y era el segundo. Habrá que preguntarle al 10 si tiró un centro o si remató al arco. Aquí está la reiteración, va el toque atrás, buena jugada de Sudamérica que encontraba el segundo con este pase centro del 10 para el 2 a 0 del conjunto que juega como local en la capital Maragata. Gabriel Fernández tuvo la chance de encontrar el descuento, el palo se lo negó. Aquí está la jugada, el envío. Llega el número 19 y por poco se salva la valla defendida por el venezolano Alain Barou. Nos metemos en el segundo tiempo porque va a llegar la reacción de Racing y las expulsiones. Cambios mandó el técnico Cayetano a la cancha, el envío del número 3 y aquí está Dudok. Un aviso de lo que iba a ocurrir minutos más adelante. La chance para el volante y aquí es donde se va a ir expulsado Federico Gallego. Hay un futbolista de Sudamérica que está tirado en el piso. La toma Lieber Quiñones y desde atrás aparece el empellón, el golpe de Federico Gallego. Juncal no duda y le saca la tarjeta roja al hombre de Sudamérica que había anotado el segundo tanto y así comenzaba a complicarse la tarde. En el medio de la tormenta llegaba la expulsión para el buen volante ofensivo que tiene el conjunto de Sudamérica. Que aquí se va a quedar con 9. Afonso ya estaba en la cancha. La falta es de Santiago Carrera. Y Juncal lleva la mano del bolsillo trasero derecho y expulsa al zaguero Buzón. Sudamérica se quedaba con 9 pero aguantaba el partido. Pero lo cierto es que de allí en más se dio la reacción de Racing que capitalizó los dos hombres que tenía de más y llega el gol del descuento por parte de Ernesto Dudok. Había tenido una hacía poquitos instantes y el futbolista de Racing transforma el partido en 1-2 y aquí un minuto después se da el empate definitivo. Jugada de Gabriel Fernández. La pelota hacia Trindade. La pone al medio y llega Gabriel Fernández. El número 19 que llega a 8 goles en el marco del torneo uruguayo especial quedando de momento como el máximo anotador. La pelota al fondo del arco y así se cerró el partido. Con empate Sudamérica y Racing en el medio de un diluvio de una tormenta tremenda en San José igualaron los a dos.